¿Qué propondrá Gustavo Petro en la cumbre UEA-CELAC por Eduardo Mackenzie? El Gobierno de Colombia ha informado que el presidente Gustavo Petro se entrevistará con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que se reunirá el del 17 al 18 de julio de 2023 en Bruselas. También se reunirá, dice, con Charles Mitchell, presidente del Consejo Europeo. Entre los temas que discutirá esa cumbre estará el cambio climático, la interconexión energética regional, la lucha contra el tráfico de drogas. La cumbre abordará igualmente el tema de paz y estabilidad mundiales, cuyo contenido efectivo es la agresión rusa a Ucrania. En el texto de la presidencia de Colombia sobre el viaje del presidente Petro a Bélgica, este último tema no es mencionado. Sin embargo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo no dejarán pasar esa oportunidad para defender su punto de vista. La Unión Europea y sus Estados miembros condenan firmemente la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania. La Unión Europea ha adoptado una serie de sanciones contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania y a la anexión ilegal de las regiones ucranianas de Oneks, Lujansk, Sapurija y Gerson. La Unión Europea se solidariza con Ucrania y con su pueblo y seguirá apoyando firmemente la economía de Ucrania, así como su sociedad, sus fuerzas armadas y su futura reconstrucción. Por eso la cumbre podría discutir qué medidas debería tomar la CELAT, organismo creado por la izquierda iberoamericana para hacer frente al efecto perturbador en los mercados mundiales y a la incertidumbre sobre la seguridad del abastecimiento energético que está provocando la guerra. ¿Qué posiciones asumirá en esa cumbre Gustavo Petro? ¿Dependirá el derecho a la integridad territorial de los países, la inviolabilidad de las fronteras y condenará la invasión y la guerra desatada por Rusia contra Ucrania el 24 de febrero de 2022? Gustavo Petro siempre ha sido ambiguo al respecto. En marzo de 2022 admitió que hubo una agresión de Rusia pero rápidamente adoptó la postura habitual de neutralidad que preconiza el régimen de Vladimir Putin. Esa actitud se limita a pedir que haya una negociación de paz entre esos dos países y reconocer que Rusia fue la que invadió Ucrania y creó esa confrontación militar que tiene repercusiones directas en el resto del planeta. Petro y los partidarios de la negociación de paz a ultranza ocultan un hecho importante, que el país agredido de Ucrania ha dicho que no habrá negociación alguna hasta que Rusia no abandona hasta el último centímetro de territorio ucraniano. Adoptar la posición rusa ante esa guerra, no todavía mundial pero sí mundializada, plantea un problema para Colombia. El gobierno de Petro está cambiando los ejes de la tradición y acertada línea diplomática colombiana por una actitud nefasta de alianza, su intecticia con una potencia totalitaria, que jamás ha sido amiga de Colombia. El presidente Petro nunca ha declarado que Ucrania debe salir victoriosa de la guerra con Rusia. No ha pedido que los culpables de esa agresión y de sus matanzas, como la de Bolsa, sean puestos ante la justicia penal internacional. No ha apoyado el ministro de armas y entrenamiento militar de los países que integran la OTAN a las fuerzas armadas y al gobierno de Ucrania, para que ésta pueda proteger su población y preservar su territorio y su identidad nacional contra el imperialismo ruso. La dictadura rusa está tratando de abolir desde 2014, mediante la fuerza y el terror, la declaración de independencia de Ucrania y del yugo soviético del 24 de agosto de 1991, luego de la dislocación de la Unión Soviética y del bloque soviético, y trata de revertir por todos los medios la soberanía plena y la paz civil adquirida y ratificada por Ucrania mediante el referendo nacional del 1º de diciembre de 1991, votado a favor por el 92% de los ciudadanos. Al día siguiente, la invasión rusa- Ucrania, Gustavo Petro simuló ignorar totalmente lo que estaba ocurriendo allí. Se ridiculizó al decir, con gran vulgaridad, que a los países desarrollados les gusta agarrarse a pleno por los recursos naturales. En la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de 2022, Petro insistió en ese enfoque distractor y neutralista al decir, invadieron Ucrania, en nombre del petróleo y el gas. La posición de Gustavo Petro sobre Ucrania se diferencia muy poco de la posición que tiene la extrema derecha europea. El partido francés de la Unión Nacional de Marine Le Pen se opone a la ayuda que Occidente le presta a Ucrania. Ese partido ha sido descrito por la Comisión de la Asamblea Nacional, que investiga las injerencias extranjeras en Francia como una correa de transmisión del poder ruso. Marine Le Pen, en marzo de 2022, reiteró que la entrega de armas a Ucrania nos convierte en cobeligerantes. Petro estima que, en el caso de la invasión ruso-Ucrania, hay mucha doble moral, pues nadie dijo nada con la invasión de Irak o Libia, lo cual es falso. Hay una doble moral porque, cuando invadieron Irak y Libia por el petróleo, nadie en las instancias de poder, nadie dijo nada. Tras ser criticado en Colombia por no condenar el ataque a Kramators, en el que tres colombianos fueron heridos. Petro declaró el 28 de junio de 2023. Rusia atacaba a tres civiles colombianos indefensos. Según los observadores, la Cumbre Unión Europea, SELAC, tratará de relanzar las relaciones entre las dos regiones. Esa tarea no será fácilmente alcanzable, dado que los regímenes de Venezuela, Cuba, México, Bolivia y Nicaragua, con el apoyo de Brasil, tratarán de escamotear los temas espinosos, la agresión rusa contra Ucrania, el tráfico de drogas, la sangrienta dictadura en Cuba, la brutalidad anticatólica de Daniel Ortega, las irregularidades electorales en Venezuela y tratarán de imponer el debate sobre asuntos comerciales, la cuestión de las tierras raras y nuevos cambios al sistema financiero internacional. ¿Qué ideas propondrá Gustavo Petro en esa reunión? Se sumará el odioso coro de Cuba y Venezuela que acusan a la Unión Europea de tratar de imponer su propio formato a la Cumbre?